Durante décadas, para el Estado cubano y su sistema nacional de salud, preservar el bienestar de todas las embarazadas, puérperas e infantes del país ha sido y es una prioridad gracias al programa de atención materno-infantil, proyecto al que se entregaron en alma y corazón los profesionales de la salud desde el reporte de los primeros casos de SARS-CoV-2 en la isla. Este año, entre otras cosas, lo que más nos enseñó fue a organizarnos. El programa completo se organizó, nosotros cuando tuvimos el pico máximo, tuvimos centros de aislamiento dedicados a embarazadas más vulnerables, a embarazadas de menor riesgo y las que tenían un riesgo muy superior, esas estaban dentro del hospital, en salas de hospital, siempre tuvieron un obstetra permanente. El mortal virus impuso en el 2021 un complejo escenario con un aumento en la cifra de enfermos, lo que impactó en estos grupos considerados de alto riesgo y comprometió los resultados del PAMI en el país. Cienfuegos cerró el pasado año con una tasa de mortalidad infantil de 6,0, superior a la de 2020. Entre las principales causas que provocaron esta lamentable estadística, está el aumento de la prematuridad de los nacimientos. Son niños, los niños nacidos por parto prematuro son más propensos, son más vulnerables a complicarse, y esta fue una de las causas que llevó a que tuviéramos unos indicadores superiores, o de hecho más desfavorables que en años anteriores, que eso nos elevara a la tasa de mortalidad. De hecho, las causas principales fueron las complicaciones de la prematuridad, las malformaciones congénitas, y tuvimos dos mortalidades de niños por bronquiolitis, que fue otro problema que tuvimos en los últimos meses del año, con el elevado índice de esta patología de los niños menores de un año con bronquiolitis. Constituye prioridad para el programa materno-infantil en este 2022, dar seguimiento a las acciones dirigidas al control de las embarazadas con enfermedades crónicas previas a la gestación, así como a las que aparezcan durante el embarazo, parto o el puerperio. Juniel González Hernández, Notizor.